El pasado sábado, en horas de la tarde, llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá un vuelo comercial procedente de Ámsterdam con 192.000 vacunas de la farmacéutica china Sinovac, que se suman a las 50.000 de Pfizer recibidas el pasado lunes. Quiero informarle a todos los colombianos que hemos recibido con éxito el segundo lote de vacunas que llega a nuestro país. Estas son vacunas de Sinovac que vienen de la República Popular China y que llegan también para ser desplegadas en todo el territorio nacional. Avanza este proceso de vacunación masiva que lo estamos desplegando en todos los departamentos y en todas las capitales de departamento de nuestro país, que va a ir tomando cada vez más velocidad hasta hacerse exponencial y que semana a semana, de conformidad vayan llegando los lotes de vacunas, se va haciendo esta distribución en el país. Hoy quiero también agradecerle muy especialmente al embajador de la República Popular China, Lan Hu. Embajador, muchísimas gracias. Y agradecerle también a la Embajada de Colombia en Beijing, al embajador Luis Diego Monsalve, porque se ha trabajado en equipo y se logró rápidamente tener este primer lote y obviamente estaremos recibiendo semana tras semana, mes a mes, un número creciente. De hecho, hoy hablábamos con el embajador Lan Hu, que esperamos para el mes de marzo ya empezar a hablar de millones de vacunas arribando por parte de Sinovac a nuestro país. Por su parte, el embajador de la República Popular China en Colombia indicó que durante el último año de lucha contra la pandemia ha sido la prioridad de la cooperación bilateral entre los dos países. La lucha contra la pandemia siempre ha sido la prioridad de nuestra cooperación espiritual entre ambos países, Colombia y China, de este año pasado. Apreciamos mucho los esfuerzos que ha dispensado del gobierno colombiano en esta batalla y en las cooperaciones. También queríamos agradecer por la confianza que ha dispensado el gobierno y el pueblo colombiano a esta vacuna Sinovac. Y esperamos que esta vacuna, como un bien público del mundo, que pueda desempeñar un papel más positivo en esta batalla, en esta lucha, en este plan nacional de vacunación para salvar más vidas y para recuperar cuanto antes la normalidad de nuestra vida socioeconómica.